y después te pide 10 y tú le vas apretando más dinero más dinero para que llegue el momento cuando él te diga un tiempo para pagar, tú tienes que pagarme, sigue ahí, pero lo que tú tienes ahora lo que pasa es que yo soy prácticamente apolítico, porque para mí la política es asquerosa el sistema político prácticamente es la institución de la mafia perfecta armada donde se manifiesta en el imperio romano el pan en circo para la plebe o sea, los políticos como cuando tú vas a hacer la lucha libre, por ejemplo que agarran y se ponen trabastidores, son amigos, cenan juntos, se reparten el botín pero salen a hacer prácticamente un acto, un teatro de que se dan golpes entonces la política para mí, hablar de política sin un fondo real es pérdida de tiempo porque hablamos de la rama, viejo lo que pasa es que a mí no me gusta, yo creo que tú me preguntabas a qué yo le tengo miedo a perder el tiempo, a partir de un momento que me di cuenta que lo único que no teníamos era tiempo de sobra, entonces hablar de política, como yo escucho a mucha gente banderando y que le hacen reclamos a fulano, que a fulano está por no decir nombre usted no se da cuenta que en este país están aquí los haitianos ellos saben lo que están haciendo, hasta que la gente no se dé cuenta que lo que, mira, tú estés en la rama, tú lo que estás es perdiendo el tiempo y no me gusta perder el tiempo mira, en estos días me decía una paciente que yo ayudo y lo hago inclusive sin ningún tipo de interés, yo no cobro por eso a enseñar a los padres con niños autistas cómo comer eso tú lo consigues en cualquier lugar, pero yo como soy investigador para no decir que los curo, ellos no se curan, ellos se curan solo con lo que yo les mando me dicen en Estados Unidos que le quieren hacer unas pruebas genéticas al niño digo ok, pero para que tú le hagas una prueba genética si lo que va a arrojar esa prueba le va a devolver a él sacarlo del autismo no, entonces para qué tú vas a hacer eso, es una pérdida de tiempo o sea, tú vas con un dolor de espalda, te van a hacer cinco pruebas con resonancia y tomografía y es bien sencillo, si tú el dolor de espalda nunca se te va, nunca se te va es quirófano, si el dolor va y viene, con un buen terapéutico te puedes curar pero el asunto es que hay que validar lo que tú sabes a ciencia cierta con la ciencia cierta, lo que ya tú sabes por práctica clínica que no va a dar resultado, entonces pasa lo mismo pasa en la política yo soy completamente apolítico, ¿por qué? porque al fin y al cabo, ¿de qué se nutre la política? de la esperanza que se vierte en la miseria al que suba el poder Tenías razón Jesucristo cuando dijo entonces los pobres siempre los tendrás entre nosotros es que tú no puedes, por más que te guste el día pensar que la noche no va a llegar nunca eso es el yin y el yang viejo esa es la otra cara de la moneda o sea, eso no lo va a cambiar nadie pero cuando tú comenzaste activaste algo y una pregunta, digamos, un poco ya más personal mi caso particularmente a mí me han ofrecido candidaturas y yo a todo el mundo le respondo lo mismo y tú me dirás Aneodis, estás mal Aneodis, estás bien Aneodis, eres un maldito egoísta a lo que voy yo le digo, mira la respuesta es no porque yo tengo un estilo de vida yo sé cuál es la vida que me hace feliz y la vivo todos los días a mí particularmente me aterra me da pavor saber que pueda existir algo que me saque de esa vida que me hace feliz le digo yo entonces me ofrecieron por ejemplo una candidatura alcalde en el distrito y yo dije óyeme yo imagino que eso va a demandar mucho tiempo el domingo por ejemplo yo me levanté a las 6 fui al gimnasio quería ir al gimnasio le di bien que bien me siento después me tranqué a leer hasta la tarde y después me junté con mi novia a ver películas eso era lo que yo quería hacer cualquier cosa que me saque de ahí yo la rechazo la aborrezco puede ser que tú puedes decirme que el mundo se va a destruir mañana no me importa porque yo asumo en mi individualidad que lo único que tengo en mis manos es precisamente eso dime si estoy siendo egoísta no tú estás siendo tú estás siendo coherente coherente con lo que tú quieres y lo que tú estás dispuesto a dar lo que pasa es que hoy en día nadie hace política por la razón primaria con la cual se hizo política cuando se fundó no se fundó se comenzó a crear por ejemplo esa supuesta profesión que requiere un alto sentido de vocación que el servicio al pueblo al público al otro prácticamente tú tienes que hacer política y negocio todos son asquerosos políticos los políticos son asquerosos negociantes pero es posible pero es que claro si tú me yo te digo a ti si tú y yo te digo a ti a Neudi vamos a hacer un negocio vamos a hacer un negocio por los años nos vamos a sacrificar tú vas a renunciar a esa vida pero tú vas a salir con 200 millones de pesos o 35 millones de dólares tú te sacrificas por los años porque los políticos se roban en cuatro años lo que hizo una familia en dos generaciones de fortuna salen de la política van en circo por la plebe tribunal y van ahí y esto y lo otro y después dejan todo su dinero yo tengo trabajando 30 años no tengo nada nada de dinero tengo muchas cosas buenas por lo que me refiero a la parte es parte económica la riqueza que se ventila hoy como el nuevo dios que es el dinero entonces la pregunta es ¿para qué tú quieres hacer política? hay mucha gente que matarían por una posición política por esa manera porque van a hacer dinero o sea no hay una razón real lo cual defina el rol del político como un ente que está supuesto estar ahí para servir al pueblo por el pueblo van a servirse ellos la frase aquella que dice todo para el pueblo pero sin el pueblo cuéntame ¿qué tú quieres saber de mí? ¿qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy? acuérdate que nos gusta perder el tiempo pero tu perfil honestamente a mí me agradaría en términos políticos ver a una persona como tú incursionando en la política porque te asumo como una persona íntegra una persona con vocación de servicio lo único que se necesita para cambiar un pueblo un país lo que estamos es pantalón y cojones viejo o sea no es rectitud política o lo que es políticamente correcto nosotros como país hace tiempo poco a poco fuimos vendiendo la soberanía y somos colonia vendida ¿viste un video? somos colonia ¿viste un video hablando de eso? colonia somos colonia bueno mira entonces tú no estás escribiendo a una república dominicana sin alma has dicho perdimos la soberanía y resulta que el padre del estado moderno Tomás Abusecía que la soberanía era el alma el alma del estado perdimos el alma entonces Juan Carlos yo soy más pragmático somos colonia viejo sí punto aquí lo que vienen aquí lo que van la gente de viaje a coger instrucciones y regresan a aplicar todo lo que le dicen ok ¿cuál es el precio de eso? te cojo la palabra ahí te tomo la palabra pregunta ¿de quién prefieres ser colonia hoy día en función de cómo están las cosas? lo que se está promoviendo en Estados Unidos y cómo está reaccionando China a eso que se está promoviendo ¿de quién preferiría ser colonia? ¿de China o de Estados Unidos? de ninguno o sea ¿cómo yo quiero ser colonia viejo? un país quedan dos opciones pero viejo ¿por qué no es eso? la opción que queda se llaman cojones viejo esa es la opción que no hay debería ser a China ve a Estados Unidos se cojones ¿qué es lo que es cojones? mandar a mirar a todo el mundo y hacer lo que tenemos que hacer ¿tú sabes por qué aquí no se hace nada hay que ser colonia? ¿por qué? porque una de las soluciones primarias perdóname que estoy medio cansado en el día de hoy pero una de las soluciones básicas que yo entiendo que darían inicio a poder despertar esperanza de un posible milagro de recuperar nuestra patria y nuestros suelos ¿sabes cuál es? ¿cuál es? hacer justicia aquí no hay justicia la justicia que hay es prácticamente enmarcada creada por los mismos corruptos para proteger sus bienes alcanzados a través de la corrupción y el robo del erario público o sea ¿tú sabes lo bueno que es viejo tú salir de vivir en el Julieta o en el Romil por decir tu nombre no sé en un lugar de clase media baja y tú en ocho años tener la riqueza que no tienes familias tradicionales en este país y nadie te toca ese dinero y tú vas y caes preso y te pones de acuerdo con el grupo de jefe tuyo que son la cabeza de la culebra para permitir que tú seas parte del circo que cae preso que se o cuánto y que devuelven dinero cuando un político aquí como hicieron esto ya te han devolvido dinero lo que devuelven es prácticamente 1.5% que se robaron por eso yo te digo a ti muchísimas veces y déjame decir trato de ser un poquito más coherente no me gusta perder el tiempo la clase política es un cáncer terminal Juan Carlos es un cáncer es un cáncer terminal ¿qué elementos tú sientes que en términos ideológicos en República Dominicana nos están echando a perder? que no hay ninguna ideología ¿qué elementos en términos culturales tú sientes que nos está echando a perder como nación? eso mismo que perdimos nuestra cultura y nuestra esencia estamos en los barrios llenos de marihuana hay mucho Bad Bunny viejo es que solamente hay que apagar la virtualidad y despertar los ojos a la realidad para darte cuenta de lo que está pasando hay un proceso de reingeniería en los últimos 20 años inclusive por y fíjate como la revolución educativa del PLD fue una excusa más que simplemente para robar dinero a través de construcción y lo que hace la educación es el magisterio aquí es magisterio vete a una escuela pública estamos hablando de lo mismo viejo estamos perdiendo el tiempo eso no lo va a cambiar a nadie es un cáncer lo que es nuestro país en el mundo entero viejo yo tome estos días en San Diego California y eso es asqueroso esa vaina con la vaina no viejo o sea un país que sabe que es bien expreso el hecho de que son los eugenistas están procurando como lo están haciendo a través de hace 4 años hasta 3 años y pico de cambiar el curso de la historia a través de lo que tiene que ver con crear estrategias en la cual nosotros que somos considerados como si fuéramos plagas para las clases dominantes no dominantes sociales sino globalistas somos plagas es reducirnos ¿cómo reducimos eso? destruyendo a las familias fomentando como algo ideal o preferencial la homosexualidad sobre la heterosexualidad y en este país como lo que el dominicano sabe automáticamente ser oportunista muchos nuestros gobernantes bueno no gobernantes pero sí políticos en posiciones están cogiendo como rameras dinero del globalismo la ONG y todo ese tipo de cosas esas instituciones que lo que vienen aquí es a infiltrarse como un tentáculo háblate con tu amigo Fernando Abreu estaba aquí estaba aquí que te diga automáticamente que es lo que está pasando viejo el dinero todo lo puede viejo tú buscas cualquier persona que sea un parásito un parásito para este país joven en una posición política tiene la más mínima iniciativa de poder escalar en algo y le meten dinero por 8 o 4 años antes que llegue a una posición o sea viejo o sea estamos hablando un poquito más de lo mismo viejo o sea es un cáncer lo que hay aquí esto no lo cambia a nadie viejo yo fui a un programa de televisión en estos días que me invitaron y yo estaba escuchando que concluyera la entrevista que estaba antes de la mía y estaban hablando de política te reitero soy apolítico viejo ni maniqueros para mí es una pérdida de tiempo hablar de política porque es hablar de lo que prácticamente no da soluciones solamente entretienen y le digo ustedes son ustedes son admirables viejo porque ustedes están ahí discutiendo y hablando de un tema que lo que están es prácticamente echándole más mierda a la mierda batiendo y leña al fuego porque la solución no es esa es entender en realidad qué es lo que está pasando es que somos somos colonia viejo los países más ricos del mundo son los países que nos venden como los más pobres tengo una pregunta vamos a un análisis para aterrizarlo tú sabes que él es adicto él es amigo tuyo él tiene adicción él todo lo que tú le das se lo bebe y se lo unta lo fuma y lo huele él te pide mil pesos tú le regalas 200 pesos tú sabes lo que va a hacer con ese dinero pero resulta tú te das cuenta que él tiene una propiedad en un lugar maltrecho maltrecho por ahí que tiene petróleo bajo esa propiedad pero él no lo sabe o él lo sabe y él te dice a ti mañana apriétame 5 millones de pesos tú se lo prendas claro que tú se lo das porque tú no quieres que él te pague y después te pide 10 y tú le vas apretando más dinero más dinero para que llegue el momento cuando él te diga un tiempo para pagar tú tienes que pagarme sigue ahí pero lo que tú tienes lo que tú tienes ahora mismo ahí hay que es tu soberanía tu historia tu cultura tu patrimonio tus recursos son míos ahora son míos por eso es que para poder cambiar nuestro país o cualquier país como está ahora mismo el mundo lo que se necesita son cojones viejo sobre esa misma base que has planteado se entiende se entiende lo que yo estoy diciendo no sientes tú que así como como tú y otras personas pueden oler e intuir hacia dónde va el mundo hay mucha gente de esas que uno ve como los manipulados los que fácilmente se van con el amague en verdad están fingiendo ser engañados precisamente porque no tienen eso que tú planteas los famosos las famosas gónadas entonces prefieren pasar por los que se dejan manipular antes que simplemente reconocer que no tienen valor a defender lo que le están quitando mira hay de todo un poco viejo mira la percepción que tú puedes tener de tu realidad es el resultado de tu construcción desde que tú naces al momento que estamos conversando al presente actual eso pasa dependiente de la edad mientras más años tú vas construido tu realidad lo que tú percibes en tu realidad tú no te has preguntado por qué aquí han dejado de dar clase de historia cómo tú crees una identidad para tú pensar que tú tienes derecho de proteger tu tierra hasta con tu vida si tu realidad no sientes ni tienes la formación de entender que esto esto se consiguió con sangre pero te lo enseñan por qué por qué tú crees que en este país está legalizada la marihuana aquí se fumaba marihuana que se debe ser esa presidente en este país y todo el mundo sabe quién la vende dónde la traen los peajes quién lo cobra todo el mundo lo sabe viejo pero la marihuana te pone estúpido el que fuma hierba tú le das lo mismo nadie quiere por qué tú crees que aquí hace 30 40 años con un cuarto que pasa en el mundo este país hubiera cogido fuego y nadie hace nada tú no entiendes que eso tú no entiendes que eso no es un accidente tú no entiendes que eso no es que hay que hay un problema eso es parte de la estrategia que se ha implementado a través de la manipulación y la reingeniería social por los medios de comunicación y ahora como tenemos nosotros al enemigo en nuestra mano al lado nuestro para tú completamente estar completamente enajenado de tu realidad y conformarte con la virtualidad tú nunca te has preguntado por qué ahora mismo es que se fomenta mucho por ejemplo un tema que no nos competa a nosotros hay muchas mujeres que no tienen inclinaciones hacia la bisexualidad que son bisexuales hoy en día se dejaron manipular no solamente pero viejo no es eso mi hermano es que el hombre cada vez es menos hombre y la mujer tiene necesidades este tema tú dices que no encaja pero que todo eso está pasando en todo lo que estamos viendo nosotros no, 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 no lo que pasa es que cuando van a decir ¿a qué viene ese tema? es que todo está es una cadena viejo aquí no hay un accidente viejo un país que tiene la capacidad como hizo Costa Rica de ser autosostenible autosostenible aquí no se hace nada nada para fomentar lo nuestro al contrario se legisla y se crean estrategias para aniquilar lo nuestro porque eso es parte de la estrategia globalista somos colonia y lo que está pasando en todos los países con la infiltración en cada uno de los estamentos de la sociedad política, civil eso no es un accidente eso es un fenómeno planificado por muchos años y creo que vino a demostrar que era tal cual fue la pandemia Juan Carlos recientemente tu padre a quien conocí de manera fugaz partió ¿cuál fue la mayor enseñanza de vida que te dejó tu progenitor y que de manera constante está ahí en ti o sea lo que lo que te enseñó tu viejo por así decir varias enseñanzas la primera fue que la cualidad más importante de un hombre es la gratitud coincidimos ahí la gratitud porque todos satisfechos somos ángeles e insatisfechos somos demonios pero el que vive en gratitud nunca olvida lo que recibió cuando no tenía de la mano que le ayudó esa parte es muy importante en una ocasión me dijo también algo muy importante es que no todo el dinero se coge y me dijo los errores los errores en los negocios se pagan con dinero en la guerra con la vida y en el amor con la infidelidad y otra cosa que me enseñó mi papá fue también y esa parte una de las cosas que yo no me enseñó directamente porque me plasmó como el profesor que te da una cátedra yo lo vi con su ejemplo constante era la parte de que lo que más tenía valor en un ser humano era su palabra si lo que tú te comprometías en el día de hoy aún bajo el arrepentimiento de lo que dijiste en el mañana era mejor morir que tú decir que no lo ibas a cumplir por eso yo soy una persona como yo soy no me considero diferente ni superior a nadie pero sí me distingo en ese sentido hay cosas que para mí el valor que tiene es aquel que el dinero no puede comprar eso lo aprendí de mi padre yo ciertamente para mí una persona ingrata es un asunto es un espectáculo asqueroso la principal ingratitud que tiene un ser humano es contra su mismo exceso y contra la vida que lo que hacen los políticos son todos asquerosos todos son asquerosos Juan Carlos te escucho ya para cerrar y no te imagino volviendo a hablar de fitness de coaching de biomecánica etc o sea no te imagino volviendo a hablar de eso de dieta keto etc soltaste eso en banda no si tú me preguntas hablamos de eso pero tu abordaje fue en otro sentido inclusive la abordaje que tú no me agrada mucho porque yo aprendía un fenómeno que se acontece en redes sociales cuando tú construye unas redes sociales como me ha pasado conmigo en mis primeros par de años fue completamente orgánica gente que buscaba el contenido que yo tenía pero cuando yo comencé a ir a programas de radio a hablar por ejemplo hablar de los esteroides o hablar de esto o lo otro de la big pharma o de la pandemia esto o lo otro pues mucha gente que no me escuchaba me comenzaban a seguir pero son gente que quizás no están preparados para el tipo de discurso que yo tengo que dar y eso atrae muchas energías negativas entonces usualmente como me dice mi esposa Mariel oye ten cuidado con quien tú hablas porque no todo el mundo tiene la intención de que tú puedas comunicar como tú lo quieres hacer que es para ayudar al resto yo siempre digo que un ser humano correcto un ser humano coherente es aquel que no quiere nada que no desea para el resto si yo quiero algo algo que solamente es para mí exclusivo y no lo pido para el resto no estoy pidiendo bendiciones en mi vida entonces hay personas que manipulan te utilizan para entonces utilizar tu discurso y crear el odio hacia ti lo cual también me tiene sin miedo porque a mí nadie me paga la factura tú me entiendes yo ando sin miedo pero el asunto es que estamos viviendo momentos muy difíciles estamos viviendo un momento histórico donde el ser humano debe estar más unido que nunca para poder batallar con lo que se nos avecina pronto y lo que estamos haciendo es permitiendo que un grupo de personas que son hegenistas que son prácticamente la manifestación más directa de lo que sería el apocalipsis en el libro los dinéticos del apocalipsis no entremos en esos temas pero son eso mismo están tratando de nosotros dividirnos para nosotros no podamos unirnos contra ellos y hacer lo que tenemos que hacer para recuperar nuestra vida digna y con valores que nos hacen cada vez más humanos Juan Carlos gracias por este tiempo acá compartiendo qué bueno que te hiciste esa pregunta de tu padre porque a mí también me sirvió escuchar eso a ustedes gracias por estar hasta el final de esta conversación conversación con Juan Carlos Simón